Sigue lloviendo en siloeste, siloeste y parmontero, en el fondo nuestras estructuras de los caballos, este hecho por Rigo, Guatu, el finado Javier, el finado Panela, el finado Justicia, el lato Jaime, Matraca, Alvarito, este es hecho por los escultores populares, y el del fondo es hecho por Pachito, un escultor del barrio Cañadaralejo, y fue patrocinado por La Regalía, que es el almacén que está al fondo del pantallo, sigue tronando, sigue vino muy fuertemente acá en Siloé, y en la ciudad de Castillo de Calde. Esperemos que no van a presentar el izamiento. La gente en la toma, en la gallera, deben de estar sofriendo con el agua, que si lo deciden ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.